Antes del cóctel, les voy a pedir que presten atención a la tercera pechacucha de estos encuentros. La protagonista es una empresa con amplia experiencia en gestión medioambiental que aporta soluciones innovadoras más sostenibles y más económicas utilizando energías renovables. Con ustedes, Rubén Gallego González, socio fundador de Magna DEA. Un aplauso. Hola, buenas tardes. Les voy a explicar nuestra experiencia en este proyecto empresarial llamado Magna DEA. Magna DEA es una ingeniería que nace de la unión de tres empleados de una multinacional dedicada a la captación y distribución de agua que un día nos damos cuenta que podemos hacer trabajos de mayor valor añadido. Es por ello que un ingeniero de caminos, canales y puertos, que es nuestro director general, un ingeniero químico, que es nuestro director técnico y un delineante, que soy yo, nos juntamos y plantamos esta semilla llamada Magna DEA. Sacamos las certificaciones para poder contratar con las administraciones públicas y pronto conseguimos nuestros primeros contratos, lo cual nos hace ver que vamos por el camino correcto. Trabajamos principalmente en la ingeniería energética e hidráulica, pero además iniciamos nuestra andadura en el campo del I+.D., en el cual vamos dando pequeños pasos que nos han llevado a, entre otras cosas, ser galardonados como uno de los mejores proyectos de eficiencia energética en la tercera convocatoria del Fondo de Emprendedores de Repsol. Nuestros trabajos ya no son solo locales, sino que empezamos a tener clientes en Inglaterra, en Dinamarca, en Portugal, en Alemania, en México y ahora finalmente hemos conseguido, con una empresa en la India, donde llegamos a unos acuerdos empresariales con uno de los mayores grupos de agroalimentación y de energía a nivel global. Hemos hecho, por tanto, tantos proyectos para solucionar un problema con el vertido de las aguas residuales de un pequeño pueblo del suroccidente de Asturias, por ejemplo, como una auditoría para optimizar el proceso de una gran depuradora y buscar las mejores técnicas disponibles para la depuración. O también hicimos, por ejemplo, un revamping para reconvertir una fábrica de papelera ya sin actividad en una planta de producción energética capaz de generar 14 megavatios eléctricos acondicionando la turbina y la caldera que tenía en su anterior proceso productivo. Nuestra actividad en I+.D. se enmarca en una economía circular en la que usamos los residuos como materia prima para generar energía. Cambiamos el problema residuo por la solución factoría energética. Lo conseguimos mediante el proceso de gasificación. Gasificación en condiciones supercríticas, de la cual obtenemos un gas rico en hidrógeno que usaremos en motores de gas y ciclos combinados principalmente. Los residuos utilizados para esta gasificación son biomasa, aceites, residuos agroalimentarios y cualquier residuo orgánico, independientemente del porcentaje de humedad que contenga, ya que en nuestra tecnología se emplea el propio agua del residuo, lo que la hace más competitiva frente a otras tecnologías que previamente a la gasificación tienen que secar el residuo y aumenta los costes de esta producción. A este proyecto lo hemos llamado biohidrogás. Para poder avanzar en nuestra actividad tenemos que innovar y estar observando continuamente las tecnologías que hay por el resto del mundo. Es por ello que en Magna DEA hemos aplicado una política de asistencia a congresos, a eventos internacionales en los que, por ejemplo, recientemente hemos ido al Congreso y Exposiciones Europeo de la Biomasa que se celebró en Copenhague y en el que nuestro director general dirigió una de las sesiones. En este caso llevaba por título Nuevas rutas de valorización de residuos, donde se trabajó en el concepto de la biorefinería. También una actividad que solemos hacer cada dos años, solemos ir al IFAD en Múnich, que es donde se congrega la mayor representación mundial de la industria del agua y de la energía. Estas salidas al extranjero nos resultan un gran esfuerzo, tanto económicamente como en tiempo, pero, no obstante, entendemos que tenemos que hacer el esfuerzo y asistir a ellas para estar a la vanguardia de las tecnologías y en los ámbitos en los que trabajamos. Gracias a estas actividades hemos conseguido tejer una red de contactos con empresas y con organismos europeos que nos van dando sus frutos, tanto comercialmente como desde el punto de vista de investigación. Por ejemplo, hemos conseguido estar en grupos de trabajo internacionales y, además, nos han habilitado como evaluadores de proyectos europeos. En estos momentos, hasta el día de hoy, ya hemos hecho varias evaluaciones. Otro de los trabajos que estamos inmersos en ellos es de la mano de UNOSA, que hemos proyectado el primer gran suministro de energía geotérmica de Asturias. Es el abastecimiento de climatización al hospital Álvarez Builla de Mieres. Con agua de mina, desde el Pozo Barredo, que entró en funcionamiento en el año 2012 y actualmente estamos trabajando en las obras de la segunda fase para abastecer dos edificios públicos y 250 viviendas también de Mieres. Proyectos con un alto grado de innovación y que marcan una línea de producción energética limpia, sostenible y rentable. Ahora nos encontramos en una fase de expansión que gracias al carácter innovador, a la capacidad técnica y a la perseverancia de nuestro equipo nos hacen ser optimistas de cara al futuro. Actualmente, tenemos una plantilla de 10 técnicos de altísima cualificación con doctores en ingeniería, doctorandos con dedicación y compromiso por la formación continua y que desde Asturias intentan vender sus servicios a nivel global. Hoy debería de estar dando esta charla nuestro director general, pero se encuentra en Bilbao con un grupo de posibles inversores que se han fijado en nosotros, han visto el potencial de nuestra tecnología de gasificación de residuos y con el que estamos en disposición de afrontar nuevos retos. Muchas gracias. Bien, hasta aquí los encuentros. Ahora son ustedes los que deben encontrarse. Ahora tienen que compartir visiones, más o menos amplias, proyectos, propuestas. Para eso siempre viene bien un cóctel como el que a continuación se va a servir para todos ustedes en el patio de los gatos. Gracias por estar, gracias por su asistencia, gracias por su participación y gracias por su compromiso. Hasta los próximos encuentros.